¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Estoy contentísima porque además de todos los montevideanos, toda la gente del interior de la República va a conocer a esta famosísima banda de rock que se llama Tabaré... ¿Cómo se llama? River Rock Band River Rock Band ¿Cómo les va? Alejandra Hola, ¿cómo andás, René? Bien, qué feliz que estoy de tenerlos aquí También, ¿qué te llamás? Alejandra Wolf ¿Y tú te llamás? Tabaré Rivero El famoso y conocido... Gabriel Brickman ¿Miguel? Gabriel Brickman Gabriel, ¿y tú? Pablo Ordeyes ¿Y tú? Andrés Bueno, y acá están todos sentaditos con pinta de intelectuales, ¿no? Porque ustedes se dieron cuenta que no es así que tocan Pero vamos a hacer hoy un hermoso taller donde, como a mí me gusta decir, mezclamos todos los géneros Él hace dos lunes hicimos candombe, hace un lunes hicimos tango, hoy vamos a hacer un poco de rock Y sentaditos desde ahí, ustedes van a averiguar si es que realmente están cantando o no, eso lo van a averiguar ustedes, ¿eh? Se van a dar cuenta solitos Ellos van a hacer dos temas, ¿eh? Y van a empezar con uno que se llama... Después charlamos un poquito todos Que se llama el primero El primero es a Rock and Roll, lo canta Tabaré Me parece que les gusta muchísimo el rock a ellos, ¿eh? Y que son continuadores de toda una tradición de esa música que es tan pegadiza en el sentido de que como es un binario Y nosotros podemos bailar y caminar con él, nos hace a todos movernos Es muy vital y es muy importante que lo sepan todos ustedes para los que algunos critican el rock Es un género muy importante que por suerte tenemos en Montevideo con estos jóvenes Que lo hacen muy bien, que están haciendo ahora también en muchos lugares durante el verano Y que esperemos que muchas veces tengan la ocasión de ser escuchados en teatros Y que, bueno, le den un poco más de importancia al rock en nuestro país ¿Qué te parece a ti, Tabaré? Sí, yo creo que sí Aparte el rock que hacemos nosotros es una mezcla de ese sonido que recibimos desde el norte Con las cosas más autóctonas, digamos O más... no sé si autóctonas, pero más nuestras, ¿no? Más que representan el ambiente nuestro Por ejemplo, metemos bandoneones, metemos en este caso flautas dulces Hacemos esos ritmos de chacarera Mezclándolo con los instrumentos eléctricos, ¿no? Bueno, es muy lindo, es bien interesante, es lo que siempre decimos No hay fronteras, no hay límites, no hay fronteras Ellos hacen esa lindísima mezcla Y ahora quiero que toquen el primer tema O que hagan, que toquen, no sé Vamos a ver qué pasa ¿Van a tocarlo? Bueno Adelante Aquí la cenicienta será siempre una sirvienta Y la bella durmiente miente, tiene insomnio Su príncipe valiente está en el manicomio Aquí está Perusita Roja, duerme en el iname Blanca nieve se moja, Pepe Grillo se relame Aquí Pinocho se hace el bocho Aquí no hay pan, papita erpán Pulgarcito hizo un delito El ogro acá es la ley Hansel es Gretel, Gretel es gay Y acá el lobo feroz Podés ser vos Y acá el lobo feroz Podés ser vos Bueno, resulta que me parece que les daba a gustar mucho esto Porque ellos dicen muchas cosas con esos cuentos de los niños En fin, las cosas se entienden bastante bien Yo les quiero hacer unas preguntas ahí amistosas a todos ustedes Hace mucho que se conocen todos ustedes Tú sé que sos el papá de esta banda Sí, más o menos soy el que la inició la banda esta hace como ocho años aproximadamente Como ocho años Claro, pero todos ellos han O sea, todos los músicos que me han acompañado han sido muy rotativos en estos ocho años Y algunos, el caso de Pablo, hace tres años que estoy cantando con él Que estoy haciendo música con él Ah, hace tres años Hace tres años Y los otros hace algunos un año, yo qué sé, seis meses ¿Y Alejandra? Sí, también hace seis meses, una cosa así, ¿no? ¿Y vosotros es una mujer? Siempre hubo una mujer desde el comienzo, hubo siempre una mujer Pero ahora con Alejandra estoy muy cómodo Qué bueno Qué suerte Esa es una cosa linda también, ¿no? Sí ¿Y cómo hicieron ustedes para, no sé, para trabajar juntos este estilo que tú conseguiste tan interesante? ¿Cómo trabajan ustedes? Te pregunto esto porque como es un taller de música y este tipo de explicaciones Nunca se les puede preguntar un grupo de rock Porque los oímos cantar, pero no podemos interiorizarnos de cómo trabajan Es lindo que ustedes nos expliquen un poquito a todos los que están mirando y escuchando A los jóvenes, a los adultos y a los niños ¿Cómo trabaja una banda de rock? Por ejemplo, ¿se te ocurre un tema y después? Claro, en nuestro caso es distinto a la mayoría de los grupos de rock Cuando hubo ese auge de grupo de rock en el año 85 De los grupos de rock del año 85 Generalmente estaban formados por cuatro integrantes cada grupo Y todos componían en común Todos hacían un tema, los firmaban todos Y muchas veces improvisando, a partir de la improvisación salían los temas En esta banda es distinto El único que compongo acá, porque así es la ley que yo impongo El único que compone soy yo Para esta banda, es decir, después ellos componen temas que no los tocamos Pero yo hago la letra, hago la música Le presento el tema a ellos de modo muy simple Con una guitarra apenas rasgada Y luego entre todos hacen los arreglos musicales Ah, muy bien Tú sos el que da las ideas originales y entre todos hacen los arreglos A mí luego presentan algo así como la melodía vocal y la letra Y ellos hacen toda la orquestación Es interesante, ¿y no pelean? Es decir, todo va bien, todos están de acuerdo y todo eso Yo diría que todo va mal y que nos peleamos mucho Pero bueno, de última por alguna razón que no sabemos si es el arte, la música O vaya a saber que estamos haciendo esto juntos y seguimos adelante Creo que eso mantiene a uno un poco vivo y un poco unido ¿Y qué le dirías tú a los jóvenes que tienen ganas? Porque fíjate que esto, la banda que tienen ustedes Es lo que desean muchos jóvenes, inclusive niños Tener un grupo de amigos con los cuales hacer música Y hacer este tipo de música que les encanta ¿Qué les dirían ustedes a esos niños que los pueden estar mirando y a esos jóvenes? ¿Es fácil o es difícil formar un grupo así en nuestro país? ¿Y cómo se puede empezar en el caso de que digamos que sí, que es fácil? Formar un grupo así, formar un grupo es fácil Tenerle el dinero, comprarse los instrumentos y luego tocar Lo que les recomendaría a los muchachos es que escucharan mucha, mucha música Y sobre todo, muy diverso tipo de música ¿Qué es lo que pasa en esta banda en general? Nos llevamos bien un poco por eso Porque no nos encasillamos en determinado estilo Sino que vamos desde, no sé, desde el rock and roll clásico de los años 50 Hasta Piazzolla, en fin, Ravi Shankar, la música hindú, en fin ¿Ustedes escuchan juntos música? A veces sí, a veces sí No tenemos tiempo como para sentarnos a escuchar un disco entero Pero muchas veces ponemos un cassette y decimos A ver, tratemos de buscar un sonido similar a este, un estilo similar a esto Está bien, es interesante Y otra pregunta, supongamos que los quieren escuchar a ustedes Porque después que aparezcan aquí en el Canal 5, por todos lados Y que todos los saluden en la vereda Y dicen, no, van a querer escucharlos Entonces, ¿qué les cuentan a nuestros telespectadores? ¿Dónde los podemos escuchar? Aparte de aquí, hoy A ver si no se llama Pablo Pablo se llama Pablo Y no, no hay un lugar fijo donde la banda está actuando Acércate un poquito a mi Bueno, que No hay un lugar fijo Claro que no Claro, no tenemos contrato con ningún lugar Un poco por la política de la banda Y otro poco también porque esta música Digamos, no es de un consumo industrial Entonces, esporádicamente la banda va apareciendo Va eligiendo también donde toca ¿Y eso es lo que ustedes prefieren? No quieren tener un lugar fijo No queremos tener un lugar fijo Y tampoco estamos dispuestos a actuar en cualquier lugar O sea, queremos ir a determinados lugares Y que nos respeten Y que la gente quiera escucharnos No ir a tocar De pronto no nos interesa aparecer gratis Por ejemplo, en algún lugar donde haya otro estilo de música Y que la gente no le interesa escuchar rock O sea, sí estamos dispuestos a aparecer gratis Y si la gente quiere escucharnos Pero no a imponernos a obligar al público que nos escuche Muy bien, es interesante Porque es toda una manera de pensar Y además de actuar según lo que piensan Cosa muy importante en estos tiempos que corren Alejandra, sí ¿Puedo preguntar algo? Bueno, preguntamos Además de esta lindísima banda que tiene Que suena también ¿Ustedes conocen otros jóvenes que hagan rock Y que más o menos estén en la corriente que hacen ustedes o no? Gente haciendo rock y las diversas, digamos, diversas gamas del rock Hay muchas, ¿no? Y creo que hay toda una corriente de gente muy joven Que está haciendo mucho rock and roll Rock, un montón de influencias Me parece que la Tabaré tiene un perfil bastante personal No puedo, no sé bien a qué apunta tu pregunta O sea, hay mucha gente haciendo rock and roll Me parece que la Tabaré, por un lado, tiene un perfil muy personal Digo, no se podría confundir con otras bandas Porque tiene una línea ideológica, de conducta No sé, como que es muy marcada, ¿no? Durante mucho tiempo, además Pero hay mucha gente haciendo música Y creo que cada vez más jóvenes están haciendo música Por suerte Bien, y la última pregunta que les hago Por ejemplo, a ustedes les gustaría Aparte del grupo de ustedes Que exige trabajo Que exige un montón de cosas Para que suene bien como suena ¿A ustedes les parecería bien la idea, por ejemplo De intercambiar músicos con otros grupos? ¿O eso les parece mal? Les pregunto esto Porque en la música culta Pasan esas cosas Que de repente formamos nosotros un grupo Nos da trabajo Suena Y bueno, después de todo eso Hay otros jóvenes que quieren también tocar con nosotros Entonces yo algunas veces Me pongo ese problema Bueno, pero si yo no le doy la posibilidad De tocar con los ya profesionales ¿Cómo van a ser esos jóvenes para poder aprender? Eso pasa en la música impopular Ahora, ¿qué pasa con ustedes? Porque no creo que haya ocurrido nunca Que en un mismo espectáculo Puedan intercambiarse músicos de un grupo y del otro Que a mí me parece una experiencia muy enriquecedora ¿Qué piensan de eso? En el rock de los años 70 Eso pasaba mucho Todos los músicos se intercambiaban Y había una gran amistad Por razones que desconozco Esta nueva generación Creo que es porque el fin de siglo Un poco es todo un poco más individualista Sin embargo nosotros hemos invitado Muchas veces en nuestros discos A cantar a otros muchachos de otros grupos O mismo en el escenario Hemos hecho subir a cantantes O guitarristas, en fin Creemos que Pero no solamente dentro del rock También dentro de otras gamas de la música Como así también hemos hecho espectáculos teatrales Y hemos trabajado con actores Y con bailarinas de danza contemporánea O sea, la banda La tabarra River Rock Banda Es un poquitito más que una banda Que un conjunto de rock Esa es la idea, ¿no? Muy bien, es interesante Los felicito Y ahora los voy a dejar con ellos Para el segundo ¿Cómo se llamaba el primer tema? El primer tema se llamaba A Rurro Canrol ¿Y el segundo? La tangonorrea Bien, adelante entonces Perdida por la década del cruce Por galerías Por galerías Por semáforos verdes gris De mis esquinas De mis esquinas Perdida por perdida y nada más Por mi mental Si cosa y negros verdes gris Por lo río va del bajo De mis poesías No, 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 no ¡No, no, no! ¡No, no, no! Perdida como un rote de ciudad Como un chamuyo Que tengo que olvidar Y era de amores Perdida, me perdí de andar así Por ahí haciendo este Como un chamuyo Por andar Y de ser Perdida, me perdí de andar Perdida, me perdí de andar ¡No, no! No, 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 no! No, 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 no.